Olvídate Vamos, vamos chicos No derro, no derro No me doy vuelta 4, 5, 6 golpes, vamos 1, 2, 3, 4, sigo, sigo la seguincha de golpe Minuto y medio, termino Pegó, eso, pegó, pegó Dos veces con la misma mano Eh, ¿cómo va? Un minuto, chicos, termino Eh, apuntá con la izquierda a la cara Todo para abajo, como hiciste en la bolsa A esa, ¿eh? 30 segundos, termino Vamos, la chica, dale que es la última, vamos Pegó, 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 apunta la cara, apunta el mentón 15 10 segundos 5, 4, 3, 2, vamos Tiempo